Buenas noches, grabando el engendro, engendrísimo Como no tenía conector, agarré un DB25 y bueno, me lo pasé a DB9, no sé qué Bueno, todo eso porque necesitaba un com extra O sea, un puerto serie Este, y ahora vamos a hacer la prueba de fuego Prendeme el box Ahí está, Carlitos Prendió el box y ahora va a llamar Llame Ay, que no hace foco Ahí hizo foco Qué impecable Ya está, ya está Ahora, sacarle el box Y dale escape o al revés, como quieras Muy bien, muchas gracias Uuuuh, mirá qué engendro Yo pensé que este pegote no hace foco, no hace foco Pensé que este pegote No iba a funcionar, pero al final Funcionó, porque tampoco tenía las resistencias Que tenía que ser, o sea que hice un invento Uuuuh, qué horror Pero ta, anda No iba a funcionar